¡Ay! Agárrenme las manos. Afuera, está lloviendo en este momento. El día está ideal para unas tortas fritas. Quizás estás viendo este video tomando un cafecito, un tecito, un tequila, no sé, depende de tu estilo de vida. No te voy a juzgar. Siento que esta manualidad, por alguna razón, tiene estas mismas vibras. Es como cuando te dicen lunes y por alguna razón pensás en amarillo o te dicen jueves y pensás en verde. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Alguien me puede explicar? Es que mi cabeza ansiedad. Pero ok, vamos a levantar esta energía del día gris. Con un estilo de manualidad que vi en Pinterest donde usan este material tan raro. Es que para mí es... lo voy a decir. Me parece que es un material feo. Pero ok, en otra emisión de lo vi en Pinterest. Esto lo vi muchísimo en Pinterest de un día para el otro. Ustedes también por Instagram me pasaron varias veces videitos. Y encontré un montonazo de videos sobre cómo hacer ramos de flores. Flores súper bonitas, diferentes colores, ideas. Que dije, tremendo glow up tuvo este material en mi cabeza. Porque como les digo, para mí era una porquería. Ok, fui a comprar esto. Son 100 por color compré y espero que me alcance. El único color que no encontré por ningún lado fue marrón. Porque yo quería hacer unos girasoles que estaban... Ay, divino. Pero bien, se supone que acá tenemos 300 limpia pipa. Son bastante larguetis. No sé si tiene sentido que te dé esta medida, pero para que te lo imagines. Ahora 100 acá, es que no parece que hubiese 100. Espero que no me hayan estafado. Ok, básicamente esto se siente que es como un alambrecito peludo. Para que vos te lo imagines, porque si nunca viste uno, es un alambre peludo. Esto lo compré en enero y me salió aproximadamente 2.500, 2.700 pesos. Dependiendo, creo que el lila era un poquito más caro. No sabría decirles si es un material barato o caro. En este video nos vamos a dar cuenta, porque no sé cuánto voy a usar. Si esto realmente rinde, si con uno de estos ya estaba, no sé. Nos vamos a dar cuenta en este video. Y bien, quiero hacer un ramo de flores luminoso. Lo más parecido a este video que les estoy mostrando acá. Así que vamos a estar experimentando hasta llegar a un resultado similar a ese. Mirá lo que tengo. Uf, nos pierde como un poquito de pelusa. Súper comprimido. Este tiene el olor como a perro. Se los voy a mostrar de cerca para que entiendan. Es como un alambre recubierto con peluchito, como les dije. Y es recontra flexible, porque es un alambre. Creo que el rosa estuvo guardado muchísimo tiempo, así empaquetado. Y los que están adentro tienen un tono muchísimo más vibrante que los que estaban afuera. Súper suavecito. Miren, justo me apareció un video en Instagram. Este celular me está escuchando a otro nivel. Sobre cómo hacer unos animalitos con estos limpia pipas. Saben que se llama limpia pipas porque hay un producto que es para limpiar pipas que se llama limpia pipas. Y que tiene un formato muy similar a este, pero bueno, es distinto. Nada, les cuento en otro video. Después nos juntamos a tomar un café y les cuento. Acá voy a ver el video en el que me voy a inspirar para hacer este video. Y hay un material que no me avivé y no lo compré. Así que vamos a improvisar un poco, pero yo creo que esto tiene que salir bien. Limpia pipas, por un lado. Por otro lado, alambre. Todo esto lo consiguen en lugares de materiales, de billutería. Todos estos materiales suelen venderlos en los mismos lugares. Así que encuentren su lugar y habrá filo. Y el material que usa y no tengo es este que creo que se llama floral tape. Como cinta floral. No tengo esa cinta, pero tengo estos alambres que vienen como revestidos. Ya como con una onda medio musgo, ¿viste? Verdecitos. Así que vamos a ver si me las puedo ingeniar para dar un resultado. Confíen. Confíen en mí, por favor. No me suelten la mano ahora. Bien. Voy a hacer la primera prueba. Voy a ir pausando el video porque da muchísimas vueltas con el alambre. Más o menos ahí. Y lo dobla. De esta manera, vamos bien, vamos bien. Y le da unas vueltitas para que esto quede ajustado. Y ahora, agarra de acá. Agarra de ahí, lo vuelve a girar. Porque dobla este. Como que se viene un super paso de baile porque es como que, ¿mete esto acá o estoy loca? Siento que hay algo que no estoy entendiendo. Voy a mirar el video de nuevo. Voy a desarmar esto. Acabo de encontrar un video en YouTube donde puedo ver los pasos un poco más lentos. Y lo hace de otra forma. Y me parece una mucho mejor forma. Vamos a probar qué pasa. Necesitamos 10 limpiapipas. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 10 limpiapipas. Los acomodamos para que estén todos más o menos a la misma altura. Miren, este limpiapipas que agarré está totalmente pobrecito. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Los usaron para limpiar el baño. No te preocupes, amigui. Yo te voy a aprovechar. A ver, amiguis. 10 limpiapipas. Lo doblamos al medio. Ahí más o menos. Y cortamos. Súper fácil de cortar. Agarra solamente 3 pedacitos de esto que cortamos. 3 pedacitos. Ay, qué bonito que se ve la cámara ahí. Los doblan a la mitad. Y ahora con otro lo pasa por el medio de esto que hicimos. Y esto que queda abajo le da una vueltita. Y levanta esas dos patitas para arriba. Y nos queda algo así. Y esto es como que lo junta con su mano. Claro, todas las puntas quedan acá abajo. Y ahí tenés tu pétalo de tulipán. Es muy lindo. Para dejar trabada esta parte. Agarra uno. Y le da como una vueltita ahí medio... Medio misteriosa. Lo simple que fue hacer esto. Ok, el video que yo estaba viendo en Pinterest era muchísimo más lío. O sea, miren lo bonito que es. Esto que entre más lo apretás, lo puedes hacer un poquito más gordito. No, no, es realmente muy fácil de manipular. Y hay muy poco margen de error. Entienden que venimos de videos donde yo me las mando. Y nos podemos mandar un montón de macanas. Y puedo morir en el intento. Pero en este video siento que simplemente la voy a pasar bien. Realmente la voy a pasar bien. So cute. El video agarra con el dedo gordo. Lo mete así. Y esto queda todavía más forma de pétalo. Bien, les voy a mostrar de cerca. Tres palitos cortados a la mitad. Los acomodamos. Lo doblamos a la mitad. Y por acá metemos otro. Metemos este y le damos una vueltita para ajustarlo. Y estas patitas se juntan con el resto. Lo acomodamos. Y por dentro va moldeando con el dedo gordo para que se haga esta curva. Ahí está. Lo acomodo un poco. Y juntamos, agarramos uno y hacemos una vueltita. Para trabarlos todos. Bueno, bueno, bueno. Con 10 limpiapipas hacemos 5 pétalos. Que es justamente la cantidad que tiene cada flor. Entonces con 100 limpiapipas hacemos 10 flores. 10 flores suena como un poquito para hacer 100 limpiapipas. Pero creo que son un tamaño. O sea, son como un tamaño prominente. Así que bien, antes de pasar al tallo de la situación. Voy a repetir esta secuencia hasta terminar con todo esto. Las voy a separar a ver si vinieron realmente 100. 4, 5, 6, 7. Y acá tiene que haber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta uno. Bueno, podría haber sido peor. Cortamos a los 10 y los doblamos. Y cortamos. Les cambié de mesa porque me estaba medio mareando. Y creo que tiene que ver con la posición en la que estaba. No sé. Creo que alguna vez les conté, pero soy bastante propensa a los mareos. Y cuando estoy en una postura un poquito rara, ya es como que el cuerpo me dice. Má, movete porque esto se viene pulero. Es un poco más de trabajo, pero siento que si lo doblo uno por uno, me sale un poquito mejor. Esta parte por lo menos es realmente fácil. Vamos a ver después el tema del tallo. Que estuve viendo, cada vez que veo el video encuentro otro material que no tengo. Claro, son como unas varillitas que simulan el palito del tallo. Y la verdad es que no tengo nada parecido. O sea, tengo como unas maderitas, pero son muy grosestas. Pero con el alambre y un poquito de magia, voy a poder disimular y que quede medianamente bien. ¿Viste? Tampoco una maravilla. Este es el que mejor me salió hasta ahora. Lo bueno es que si nos sale horrible o si lo vemos medio raro, lo podemos desarmar y volver a hacer. Esto pasa por acá, pasa por acá y por acá. Solamente me queda esto por hacer. La verdad es que siento que en una hora podemos tener por lo menos esta parte hecha. Derechitos, derechitos, derechitos. Y corto. ¿Saben que cuando fui a comprar esto? Los compré en once. Y cuando estaba haciendo las pilas para pagar, adelante mío había una chica, o sea, había dos chicas. Y una de ellas, como que la cara le quedaba muy a mi cara. Y tenía una cara como, o sea, esa gente que tiene la energía muy baja, muy como... No sé, con una energía un poco rari. Y de repente como que me mira y me dice... Disculpa, ¿para qué llevas? O sea, ¿para qué se usa ese material que llevas? Porque yo estaba con esto, o sea, resaltaba muchísimo en mi recipiente. Era como que yo tenía todo esto así. Con todo mi recipiente lleno de ilusiones y sueños. Y yo le dije con toda mi ilusión como... Voy a intentar hacer dos flores. Y ella se quedó como... Ah... Siento como que le dejé la cabeza llena de preguntas. Espera que estoy terminando y les digo. Hay algunos súper bonitos porque les fui tomando más la mano. La idea es poner los primeros que hice, que son los más feos, como adentro. En la parte de adentro de la flor y los más lindos afuera. Creo que es una buena idea. ¿Se me cayó alguno? No. Me alcanzó justito. No aparecen tantas. Voy a separar los más lindos de los más feos. Dino. Divino. Dudoso. Divino. Más o menos. Divino. Tenemos los pétalos que para mí, o sea, a simple vista diría que es lo más complicado de la idea. Así que estamos bien. Estoy contenta. Cuestión. Voy a hacer el tallo, como les dije. Se ve en el video que uso un palillo súper especial que yo ya de por sí no tengo. Así que solo queda ser creativa. Por un lado pensé en usar un alambre. Pero recién estaba pensando que si agarro dos de estos y los enrosco. Los enrosco, los enrosco. Puede que esto tenga la suficiente fuerza como para bancarse los cinco pétalos. Es que no sé. Pegamento caliente en el pétalo. Y lo voy a pegar como por acá. Siguiente pétalo. Como acá. Y le doy un poquito de forma con la mano. Un poco de pimenta. Para tapar las partes que quedaron rari. Bien. Y ahora vamos a hacer las hojas. Para cada hoja, dos limpia pipa. Las doblamos así. Las dos dobladas. Y las cruzamos así. Y damos una vueltita para ajustarla. Perfecto. Unimos todo esto. Ahí lo acomodamos un poquito. Es súper fácil de hacer. Y cerramos con unas vueltitas. Ahí está. Amo. Dos hojas por tulipán. Súper tierno. No sé por qué tengo la manía de siempre todo ponérmelo en la cabeza. Voy a tener que cambiar el alambre. Porque el limpia pipas verde como que mucho no funcó para lo que pensaba. Voy a probar con estos. Quizás este alambre me sirve como varilla. O sea, lo veo bastante... Por ejemplo, hasta acá. Y lo voy a cortar. Me di cuenta que lo mejor es que se disimulen cualquier huequito que tenga que quede disimulado. O sea, que no se vea nada. Y ahora, como no tengo floral tape, voy a usar un poco de lana verde. Así que voy a hacer un nudito con lana. Ahí está. Esco lecua. Y voy a empezar a girar. Ahí está. Mirá cómo hace la banca. No se dobla, ¿eh? No se dobla. Porque con la mano podés darle un poco más de forma de tulipán. Sin embargo, siento, tengo la teoría terrible, noticia, de que quizás el internet se ve muchísimo más lindos que en persona. Voy a pegar las hojas más o menos como por acá. Para que se vean. Acá. Pero realmente el resultado es bastante... Te estoy mirando como si fuera una re porquería. Bueno, después de tanto cambio de planes y más que nada por esto de los materiales, era el faltante, ¿viste? Mejor hubiese sido ir y comprar la maldita cinta floral. Pero, nada. Yo me la quería rebuscar con lo que tenía en casa. Así que terminé usando cinta de papel. Esta cinta blanca. Para sostener tanto los pétalos como las hojas al alambre. Y dije, bueno, después veo cómo seguimos. De eso se trata mi vida. De tomar decisiones. Darme cuenta que son malas. Y después tomar otras decisiones. Y ver si finalmente aparece una buena decisión. Y como me sobraron bastantes limpia pipas verdes. Los usé para cubrir la parte de la cinta blanca. Tenía muchas dudas con respecto a esto. Porque sabía que iba a quedar un resultado distinto a lo que había visto en internet. Pero, sorprendentemente, me gustó bastante. Porque siento que queda como full limpia pipas. O sea, como que todo tiene la misma textura. Y eso para mí quedó bonito. Bueno, hola. Como no se han notado en mi cara. En este video. En el transcurso de hacer estas florcitas. Que he visto tanto por internet. Pero no sé lo que siento. Como que yo estuve como las engordaba. Las achicaba. Como son tan moldeables. Estuve como toqueteando mucho. Viendo imágenes para comparar con las mías. A ver si por qué las mías no se ven así. Todavía faltan unos detalles que pueden hacer que cambie todo. Siento que se ve bastante berreta hasta ahora. Y saben que yo soy Miss Berreta. Así que no sé. Bien. Siguiente paso. Usa maquillaje. Usa como un rubor. Yo voy a aprovechar esta sombra súper vieja. Que uso solamente para manualidades. Siento que es un detalle que puede ser importante. Y que cambie bastante todo. Música. Y que no sé de las formas. Música. 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 Ok, es verdad que el maquillaje hizo... Le dio como un volumen Como un poco de dimensión Y cambió bastante el resultado Ahora, cuando veo solo una de estas flores No me pasa lo mismo que cuando veo solo una rosa Es hermosa, es algo imponente Esto la verdad deja mucho que desear Un aroma a maquillaje vencido También di un poco de detalles con pintura verde Por las partes que quizás se veía un poco la cinta blanca Ahí como para disimular Miren como cambia cuando las vemos todas juntas Se ve increíble Igual sí siento que en cámara se ve muchísimo más bonito Quiero decir que esto en persona no es la gran cosa Para hacer el ramo luminoso Voy a usar estas luces navideñas Que van con enchufe También pueden conseguir, si no, hacer como una decoración Que esté en un lugar ahí quietito Si es algo que ustedes van a regalar o quieren mover por todos lados Pueden comprar las luces navideñas que vienen con pilas Pero ok, yo planeo dejar este ramo estático de decoración en una esquinita de mi casa Así que con estas luces me va a ir bien Nunca hice un ramo en mi vida Así que traje cartulina, listones, diferentes papeles decorativos Y las voy a trabar acá abajo Ahí luces Las flores acá O sea es mi primer ramo, no me juzguen Tenemos resultado Ok, esto está conectado Así que lo estoy mostrando lentamente Pero Siento, o sea siento Me quiero dedicar a armar ramo No porque sienta que este me haya quedado lindo Sino porque siento que debe ser realmente entretenido Hacer diferentes combinaciones de papeles Ay, no sé si notan en cámara El brillo de la luz En persona se ve muchísimo más Nunca me regalaron un ramo de rosas O sea, nunca por cuestiones buenas Siempre me las regalaron porque se mandaron a una macana Así que este me lo autorregalo yo Por ser tan grosa Voy a bajar la luz Oh my god Me muero, me muero de amor Es como que en serio No sabía que necesitaba esto Hasta que, hasta este momento Qué hermosura Ay, me encanta O sea, no sé si vieron mi cara en este video Pero por muchos momentos yo dije Esto no va para ningún lado Y no tiene nada de sentido O sea, ya de por sí es decorativo O sea, es totalmente inútil en tu vida Pero Estoy muy contenta con el resultado Siento que tengo que hacer un cursito de armar ramos Pero en sí, para ser mi primer ramo Está bastante bien Estoy muy contenta Ok, momento especialísimo De agradecer a los cafecitos, cafecitas de esta semana Y esta semana fue solamente un cafecito Así que, ¿saben qué? Se agradece Se agradece fuertemente Te ganaste el pase bien Te ganaste este momento del video Así que muchísimas, muchísimas gracias Por esa donación Por esa ayuda Por ese apoyo Y siempre agradezco a todos los que comentan A todos los que dan like también Que saben que cualquier tipo de ayuda A mí me viene bárbaro en este canal Así que, en serio Muchísimas, muchísimas gracias Por todo, todo, todo Estoy muy contenta Estoy muy contenta O sea, miren esa porquería No sé bien dónde la voy a poner Pero en algún lado voy a ir Siento que es una buena decoración Para el living quizás Estoy terminando este video Los quiero muchísimo Y nos vemos pronto en otro video ¡Chao!